Claro que sí, señor Igea. Los ciudadanos de Castilla y León valoramos muy bien la asistencia sanitaria, la de los profesionales. Lo que no valoramos también es el trato que les dan ustedes. Y ahora sí, ¿es consciente la Junta de Castilla y León de los conflictos y la fractura social que están produciendo muchas de sus decisiones? Gracias. Para contestar tiene la palabra el vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, el señor Igea Arisqueta. Pues sí, somos conscientes de la situación difícil que vive nuestra comunidad y somos conscientes de que en esta situación difícil ha habido mucho menos conflicto social y mucha menos fractura que en muchas otras partes de este país y del mundo. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Gómez Urbán. Que el señor Igea es consejero de todo, lo demuestra cada sesión plenaria. Mire, todo lo que pasa por sus manos lo ensucian, lo adulteran y lo corrompen. Podemos decir que por donde pisan ya no crece la hierba. Y es que, mire, hasta cuando se trata de reconocer el inmenso esfuerzo y trabajo de nuestros profesionales sanitarios, esos que lo han dado todo y más durante la pandemia, ustedes una vez más llegan tarde y mal, creando conflictos y fractura social. Y es que, mire, si de verdad ustedes tenían voluntad de reconocer los derechos, las reivindicaciones de los profesionales sanitarios, lo que tenían que haber hecho es haberse aceptado a la mesa sectorial a negociar con todas las fuerzas sindicales, negociarlo todo y para todos. Pero no. ¿Qué hicieron ustedes? Ustedes lo que hicieron es que un 19 de marzo del 2021 con premeditación y alevosía se sintaron con el sindicato hermano a negociar algunas cosas solo para unos y no para todos. Y no es que nosotros estemos en contra, no lo estamos, de la subida salarial de determinados profesionales sanitarios, concretamente los de enfermería de atención hospitalaria. Pero lo que creemos es que todos nuestros profesionales sanitarios se merecen esos mismos derechos y reconocimientos. Porque, fíjese, su problema es que cuando alcanzó ese acuerdo unilateral a escondidas que los sindicatos han tachado de oscuro y discriminatorio, ustedes en realidad no estaban persiguiendo reconocer los derechos de los trabajadores, de los profesionales, de los sanitarios. No, ustedes lo único que estaban buscando era perpetuarse en el sillón. Porque si de verdad ustedes hubieran perseguido reconocer sus derechos, lo hubieran hecho con luz, con taquígrafo y hubieran enseñado el acuerdo. Yo la verdad es que cuando le vi a usted en la firma de ese acuerdo pensé que, como es usted, el consejero de Transparencia, se da golpes de pecho de que esta es la comunidad más transparente, iba a publicar ese acuerdo inmediatamente. Pero es que los sindicatos han tardado un mes en saber que contenía ese acuerdo. Claro, luego ya nos hemos dado cuenta porque lo escondían, porque ese acuerdo solo recogía subidas para unos y no para todos. Y fíjese, es que usted ha ninguneado con ese acuerdo, no solamente ha ninguneado al resto de los profesionales sanitarios a los que ha discriminado, ninguneado y le ha dado igual. Usted ha pasado olímpicamente de las enfermeras que trabajan en las residencias, más de 4.000 muertos. ¿Qué pasa? Que ya no se han jugado la vida. No se han jugado la vida los médicos de asistencia primaria y el resto de los profesionales sanitarios. Es que además ustedes también han ninguneado incluso con los que han firmado el acuerdo, porque usted sabe que ese acuerdo es de muy difícil cumplimiento. Usted sabe que con ese acuerdo va a pasar lo mismo que cuando firmaron por allá, por mayo del 2019, el acuerdo de las 35 horas, que nunca, nunca van a cumplirlo. Y mire, ¿sabe lo que les pasa a ustedes? Ya termino, señor presidente. ¿Sabe lo que les pasa a ustedes, señor Igea? Que usted y Mañueco tienen un grave problema y es que ya nadie les cree en Castilla y León. Es que su palabra, la suya, no vale nada, porque son 730 días de falsas promesas, de mentiras y de falsos testimonios. Por eso, los castellanos y leoneses, dentro de otros 730 días, les colocarán donde les colocaron en el 2019, bien lejos del poder, para que no sigan ensuciando en nombre de esta tierra. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, el señor Igea Arisqueta. Gracias. Yo ya lamento que no les guste que el portavoz del Gobierno conteste a las preguntas del Gobierno, pero es que es mi trabajo y yo vengo aquí a trabajar, no como algunos. Pero mire, habla usted de los conflictos que creamos, pero he de decir que lo que ha ocurrido con estos conflictos es que ustedes, a cada brasa que hay en el suelo, se ponen a soplar y a avivar, a ver si consiguen que se organice un incendio. Llevan soplando toda la crisis y no lo han conseguido, porque había un problema de desigualdad con los sueldos de enfermería y ustedes, bien que lo alentaron, bien que dijeron que esto era intolerable, bien que se manifestaron, lo resolvimos y ustedes se han llevado a un disgusto tremendo. Ustedes están en esto de la salud unos días, con la Plataforma de la Salud Pública, otros días con el doctor Villarillo, pero siempre alentando a ver si consiguen, que se encienda un incendio. No lo consiguen. Pero es que ha ocurrido lo mismo también con los hosteleros. Ustedes unos días nos piden medidas restrictivas, otro día nos piden otra cosa. Unos alcaldes piden una cosa, otros piden otra cosa. A ver si consiguen originar un conflicto. Mientras tanto, nosotros llegamos a un acuerdo con los hosteleros. Y así con tantas otras cosas. Con algunas cosas bastante más tristes. Es decir, que aquí se han dicho algunas cosas con el dolor de la gente, con el dolor de las víctimas de la enfermedad, bastante, bastante desagradables intentando alentar un conflicto. Y que después los tribunales, los tribunales han sentenciado. Todavía no les he oído pedir perdón a nadie. Dicho esto, ¿hay conflictos en esta sociedad? Claro que sí. Hay conflictos. ¿Por qué? Porque es una sociedad libre, porque es una sociedad moderna y que vive un periodo difícil. Y es normal que haya conflictos. Y hay manifestaciones aquí, en Madrid. Mire, hoy mismo, incluso mi propio hijo se está manifestando delante de la sede del Ministerio de Sanidad. Porque ustedes han organizado tal chocho que han sido capaces de poner de acuerdo a todos los médicos de este país con su absurdo reparto de las plazas mil. Hay conflictos. Claro que hay conflictos. Pero, ¿sabe dónde hay más conflictos? Hay más conflictos allí donde gobierna gente que es incompetente y que no está comprometida con su sociedad, como hemos visto en su gobierno. Por eso, hay más conflictos a nivel nacional que los que hay aquí. Porque ustedes son unos incompetentes y, además, no están comprometidos con su sociedad. Gracias. Gracias.